Hola amigas y amigos, hoy les voy a enseñar a hacer un arroz que es muy fácil de hacer, rico y sale desmenuzado ¿Qué vamos a necesitar? Un pimiento del color que ustedes quieran, puede ser verde, rojo, amarillo, el que les guste una cebolla pequeña, en este caso yo uso una cebolla morada porque me encanta ustedes pueden utilizar la cebolla amarilla que es la cebolla común o les recomiendo mucho, sobre todo a los que son delicados del estómago, la cebolla blanca no es la cebolla común, esta es blanca blanca y esa cebolla es mucho más suave que esta, que es la cebolla morada pero es difícil conseguirla vamos a utilizar un ajo y vamos a utilizar arroz el arroz común, chicas el arroz que quieran, el común lo importante es que no sea un arroz que esté partido esos arroces no sirven pero un arroz común, que a ustedes más les gusta bueno, ese arroz pueden comprarlo inclusive suelto y aceite aceite de girasol, un aceite neutro que es lo que vamos a necesitar también obviamente una olla, yo utilizo esta, que es una olla muy linda que no se pegan las cosas en esta olla entonces utilizo esa olla vamos a utilizar, ustedes traten de buscar una donde no se pegue el arroz la olla que ustedes tengan en casa, que sepan que no se pega nada vamos a utilizar yo esta tacita, se me rompió hace mucho y la utilizo siempre para medir el arroz y el agua del arroz es la tacita, la tengo separada para eso esa es, ustedes siempre tengan una misma taza que es con la que van a hacer que la tengan como medida para el arroz voy a ir prendiendo mi hornalla lo importante acá es que una taza como esta una taza como esta rinde para dos porciones debe ser 250 gramos más o menos rinde dos porciones de arroz para dos personas generalmente yo hago una taza y media para que quede y sale abundante el arroz bien sal también chicas, por favor ¿qué vamos a necesitar entonces? empezamos pelando la cebolla le saco esta primera piel que es la que nos sirve para las que no saben cocinar se corta las puntas y se pela una vez que tengo pelada mi cebolla lo único que tengo que hacer es corto por la mitad vamos a hacer un corte pluma que se llama apoyo, ven, acá se ven las rodajitas eso mirándolas a ustedes y la voy a cortar de este lado voy a ir haciendo cortes finitos los dedos siempre como garras hacia atrás y el cuchillo o derecho o si quieren un poquito inclinado hacia afuera para evitar que se corten y van a cortar tiras finitas miren acá tengo mi cebolla ven tiras finitas este corte así se llama plumas porque salen como plumitas ven bueno este es el corte de plumas vamos a cortar las dos cebollas perdón las cebollas las dos partes reservamos ahí del pimiento solamente vamos a utilizar un poco de pimiento no hace falta que sea mucho todo depende este si les gusta mucho el pimiento o no bueno le pueden poner la cantidad que quieran le sacan las semillas si le van a sacar un poquito esa telita que tiene ahí está ven y simplemente lo van a cortar también en tiritas así de punta a punta tiritas ahí está si quieren lo cortan también a la mitad así les rinde más ven ahí está bien ya teniendo esto vamos a utilizar el ajo una o dos cabezas simplemente apoyan en la madera y le van a pegar ¿si? le pegan con el canto del cuchillo con el costado del cuchillo y entonces van a sacar las puntas y sale fácilmente la piel una vez que tengo esto lo parto por la mitad a lo largo y fíjense este no tiene pero hay algunos que tienen acá al medio como una raíz como una raícita que va de punta a punta si se nota esa se la sacan porque eso cae pesado bien ya tengo esto listo a ver voy a correr esto un poquito acá para que puedan ver mejor como vamos a ir haciendo en la olla ¿si? como voy a ir cocinando vamos a poner la olla ya está caliente vamos a poner el aceite antes que nada antes que nada pongan a hervir agua chicas suficiente agua en una en una pava o lo que tengan ponen a hervir suficiente agua como un litro un litro tengan o si un litro más o menos de agua ya hervida el agua una vez que está hervida el agua entonces ponen el aceite ahora van a sentir lo más lindo de la cocina es esto ay que lindo ese ruidito ¿si? que hacen las verduras cuando está caliente vamos a poner todo todo lo que acabamos de picar lo ponemos ¿si? ese ruidito que hacen las verduras es espectacular y el aroma que sale me gustaría que les llegue es chica es chiquito lo vamos a poner en la hornalla más chica que tenemos en la cocina la que menos fuerza tenga en el fuego fuerte en este momento pero la hornalla más pequeña y vamos a rehogar un poco ahí que tome el sabor de todas las verduras este poquito de aceite que pusimos mientras se va rehogando ¿qué vamos a hacer? con nuestra taza vamos a colocar el arroz bien llena la taza ahí está ¿ven? y lo voy echando espolvoreándolo encima yo le voy a colocar una medida y casi media ¿si? ustedes si le ponen una medida y media una medida y cuarto lo que sea se fijan bien la altura en la que está el arroz porque ustedes van a hacer con la misma altura van a poner el agua después bien entonces ¿qué hacemos? simplemente movemos yo tengo una espátula este de plástica puede ser de madera también y van a moverlo un poco que se vaya rehogando en este sabor que tenía el aceite y con las verduras ¿si? lo van a hacer mmm que sabor que aroma perdón que aroma el aroma que tiene es exquisito ¿si? bien vamos a ir rehogando un poco si quieren pueden rehogar un poco más o menos ya depende de ustedes lo importante es que no se queme chicas el arroz y con el agua que yo ya tenía hervida voy a llenar esto no se debe hacer ¿no? lo que estoy haciendo pero es para que ustedes a ver me puedan ver mejor entonces voy a la misma medida que puse de agua de arroz la voy a poner en agua o sea si utilicé una una taza y media de arroz voy a poner el doble ¿si? o sea puse una taza vamos a poner primero primero puse una taza entonces acá lleno una taza con la misma medida que tenía de arroz la tiro cuidado con el vapor que tenemos siempre el doble de lo que le puse en agua ahí puse una y va la segunda bien llena o sea de la primera taza de arroz dos de agua con la misma medida y la segunda taza de arroz que puse era un poco menos de medio entonces voy a hacer dos medidas de un poco menos de medio lo mismo que le puse una dos así no se van a confundir o sea que siempre de las medidas que utilizan de arroz el doble de agua una vez que ya tengo esto no estoy tocando el arroz chicas no lo toquen en caso de que ustedes vean que hay alguna parte que está un poquito más alta un poquito nada más lo ubican y nada más van a bajar a mínimo la hornalla que de por sí ya es la más pequeña de la cocina la que da menos fuego y antes de taparla porque se tapa vamos a poner sal a gusto si si quieren también pueden ponerle un poco un caldito de carne verdura o pollo el que a ustedes les guste también queda sabroso pero no hace falta lo que vamos a hacer ahora es taparla si la vamos a tapar en mínimo el fuego el más pequeñito la tapamos y cuando sabemos que está nuestro arroz vamos a darnos cuenta que está cuando ya el agua está prácticamente seca si lo único que hacemos es con un tenedor escarbamos un poquito y cuando ya queda casi nada de agua lo apagamos al fuego cuando lo apagamos vamos con un tenedor a rastrillar nuestro arroz separándolo con el tenedor no con cuchara lo vamos a rastrillar separándolo le vamos a agregar un poquito de manteca o mantequilla creo que se llama en otros lados y lo vamos a untar un poquito con eso y lo tapamos un ratito más solamente hasta que tengamos listo con lo que vamos a acompañar que pueden ser bifes o pueden ser salchichas en este caso yo este plato de arroz lo voy a servir con salchichas bueno espero que les guste y enseguida les muestro como queda el arroz listo ahora les voy a mostrar como sería ya el arroz prácticamente listo miren ven acá prácticamente no se ve el agua tiene muy muy poquita agua en realidad yo debería esperar un poquito más a que se haga pero ahí ya también es un buen punto inclusive cuando ustedes ya vean que queda un poco de agua pueden con el con el tenedor moverlo un poquito así para que se cocine lo que está por ahí más arriba que vaya para abajo y se cocina un poco más parejo bueno entonces una vez que tengo así lo apago al arroz le agrego un pedacito de manteca ¿sí? que voy a mover un poquito acá miren de suelto que está este arroz ¿ven? bien bien suelto entonces lo voy a como rastrillando ¿sí? voy a mover un poco así tendría que estar un poquito más seco en realidad y lo voy a tapar para que se termine de hacer yo acá estoy haciendo hervir unas salchichas que simplemente es lo pongo pongo el agua pongo las salchichas que las tape bien el agua y que hierva este unos minutos hasta que se hagan gorditas para que estén listas una vez que ya tengo todo listo lo único que queda es servir espero que les haya sido este les haya sido agradable este que lo aprendan y me comenten este que tal les fue y como van aprendiendo o alguna duda que tengan nos vemos en el próximo proyecto de cocina de cocina Gracias.